Hoy suelto tu mano Hoy suelto tu mano y te digo adiós Aceptar lo duele esta decisión Yo si te quería pero tu ya no Preferiste una relación de dos Claro que me dañaste el corazón Pero que mas queda pues ya ni modo Y se, yo nunca te falle Que mal me pagaste Mira donde te quedaste Y ahora ya ando bien Vestido hasta los pies Te volví yo Chanel Morita salgo bien Su compa Diego Valderrama Y puro Hi-Fi Music Chiquilla Dicen que lo bueno pronto va a llegar A mi me ha llegado y voy a disfrutar Amores de sobra pero pa' que hablar Con las cariñosas me divierto mas Ven, billetitos de a cien Hoy si traigo con que Mami vengame a ver Bien, vestido hasta los pies De por me rio LV Bonitos LV combines ganadores acumulando Bien, vestido hasta el fin Que mechanical transforme extremamente была Collection Det埋了 Y Ve ché Gracias por ver el video